¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de nuestra serie con el Club América. Volvemos al formato video después de que cerramos la temporada regular en directo. Hicimos los cuartos y las semis en otro directo. Hicimos la final también en directo que fue esta que están viendo en pantalla contra Pumas. 0x0 en la ida, 1x2, porque ya saben que tiene el bug este del FIFA de que siempre cierras fuera de casa. Nos logramos llevar el título, si no lo han visto se los recomiendo porque estuvieron bastante buenos los dos partidos. Así que ahí lo tienen el resubido del otro día. Así que después de ser campeones viene este capitulito que siempre hago con los premios, con la lista de transferencias. Y por lo tanto con qué vamos a reforzar en cada posición, además de un pequeño repasito a nuestra temporada. Por lo que vamos con ello. Espero que lo estén viendo el mismo sábado, aunque se va a subir un poco tarde porque estoy grabando alrededor de las 2 de la tarde. Así que disculpen, pero también apoyar con un like sería bueno, un comentario, compartirlo. Y como siempre les digo, pues está lo de el tema de las membresías, el tema de unirse. Que si se unen con él de 100 varillos nomás, les hago el paro participando en un proyecto y luego dándoles un poquito de promoción en alguno de los videos de este modo carrera. Pasamos como digo al premio, a los premios, iba a decir al premio de los temas, si era el tema de los premios. Donde vamos a ver que el equipo de la competencia es exactamente este que va a salir en pantalla. Y es Talavera, Conan, Briseño, Quintana, Mosso, Martínez. Por fin aparece alguien de nosotros. El Piti Martínez se mete al once de gala. Gabigón, Baca, Batalini, Dineno y Torres. Solamente el Piti Martínez está dentro del once ideal de la temporada. Esto siempre pasa en los FIFA. Da igual que quedes campeón invicto y que golees a todos. Normalmente el 2, el 3 o el otro finalista, algún semifinalista va a meter más jugadores que tú. O normalmente esto pasa o al menos son muy pocos los que metes tú. Feo, pero bueno. De todas maneras, Piti Martínez representando. Por parte de la bota de oro, ahora no se la llevó Henry Martí luego de dos temporadas seguidas siendo él el goleador. Sino que se la lleva Dineno que hizo 17 goles. La verdad es que fueron bastantes. Pumas fue un rival muy duro y Dineno, lo vieron los del directo. Cada que agarraba el balón Dineno cerca del área o en la frontal del área, me daba un poquito de miedo. El portero del torneo es Alfredo Talavera. Comemos Pumas, incluso arrasando en tema premios. Pero el importante no se lo llevaron. Bueno, el importante se lo llevó papá. El importante se lo llevó el Club América. El jugador del torneo también es Dineno. Por lo que, como digo, arrasaron en cuanto a premios individuales. Y en cuanto a reconocimientos también justamente individuales como lo puede ser el 11 de la temporada. Y lo que sí no se llevaron, como digo, es esto. Donde vemos a Jorjito Sánchez ahí con la copa. Donde vemos a Santiago Solari ahí a la mitad. Pero lo vemos de todas maneras campeón de Liga MX, apertura del Club América. Volvemos a ser campeones. Un tricampeonato que la verdad cada vez la complicamos más con los sliders. Pero también cada vez me parece más entretenido de grabar. Y sobre todo al momento de dárselos a ustedes como contenido. Creo que es más interesante de ver. Nos quitamos tema de premios. Vamos a hacer un pequeño repasito por la temporada. Vamos a entrar acá al tema de los números. Aunque no lo dan tan extenso como en el FM. Pues de todas maneras podemos ver alguna que otra cosita. El tema de las estadísticas. Por ejemplo, el máximo goleador de todo el torneo fue Henry Martin. Haciendo 9 goles en 17 partidos de Liga. Recuerden, porque acá en el total cuenta la copa invitacional. Pero en Liga hizo 9 goles y 6 asistencias con un 8 de calificación. Sigue siendo el mejor jugador, creo yo, de todo este modo carrera. El siguiente máximo anotador fue el Pity Martínez. Con 7 golecitos en 19 partidos. Pero también 5 asistencias. Un 7.50. Muy buena media tiene ya. Porque está subiendo. Muy buena media en cuanto a promedio general. Tiene por su buena temporada acá. Y la verdad es que me está gustando bastante. Y el otro sorprendentemente es Álvaro Fidalgo. Que es más por la copa invitacional. Porque hizo 5 goles allá. Pero pues se inflan mucho sus estadísticas. Así que no lo tengamos muy en cuenta. En realidad son 3 goles y 1 asistencia. Y hablando de asistencias. Bueno, ahí vemos algunos con 4. Algunos con 3. Pueden pausar si es que quieren ver más a detalle. Pero en cuanto a asistencias como tal. Richard Sánchez dio 8 asistencias en la Liga. 3 golecitos también. 7.50 de calificación. La verdad es que es un jugador que me encanta. Y es un jugador que ya lo adelanto esta misma temporada. Probablemente se esté yendo a Europa. O a lo mejor me lo queda una temporada más. Aún no lo termino de decidir. Pero casi seguro lo vamos a vender. Y ya casi se los aseguro que sí de hecho. En cuanto a asistencias. También Henry Martek. Ya lo vimos que dio 6. El Pity Martínez que dio 5. GC Rodríguez al final terminó con 3 goles. 3 asistencias. En 15 partidos. La gran mayoría entrando de suplente. Pero no son malos números para hacer su temporada de debut. A fin de cuentas. Por acá también tenemos a Marcel Ruiz. Tenemos a Navedita. Que hizo un gol 2 asistencias. Jugó bastante bien esta temporada. Y luego acá un Nico Castillo. Que como que no estoy del todo seguro si me lo quedo o no. Pero casi estoy seguro en este sí que me lo quedo otros 6 meses. Porque para lo poco que jugó. 8 partiditos. Hizo 2 goles. Y dio 3 asistencias. 7.50 no son malos números. Así que Nico se ganó estar al menos 6 mesesitos más. Si en estos 6 meses no supera estas estadísticas. O no lo siento tan fino. Ahí si lo vendemos y vamos por algún otro 9. No va a ser una temporada de mucho fichaje. Ya lo voy adelantando. Pero hablando justamente de los fichajes. Vamos a ver a quien se va a vender. Y es que vamos a seguir exportando jugadores a Europa. Mi intención en este modo carrera es hacerlo relativamente realista. Obviamente no tantísimo. Pero relativamente sí. Por lo que Jorge Sánchez y Pedro Aquino. Como vemos son los jugadores que más media tienen. En 80 de media. Bueno acá tenemos al Pity y a Henry. Pero uno con 29. Y el otro con 28. Y aparte recién llegado. Pues no se van a ir. Pero los que sí son un Pedro Aquino. Que con ese 26 años. Pues vamos a darle su oportunidad europea. Y también mismo caso. A un Jorge Sánchez. Que lo vamos a mandar a Europa. Se va a rifar por allá. Tiene buena edad. Tiene 24 años nada más. Así que puede hacer bien las cosas. Y por lo tanto son las dos posiciones a reforzar. Ya pueden ir dejando en los comentarios. Un contención. Ya sé que Arturo Vidal va a ser muy sonado. Lo voy a buscar. De hecho ya lo busqué. Pero me sale que no está dispuesto a mudarse en ese momento. Esperemos avanzando unos días. Una semanita. Se pueda. También va a estar complicado. Porque se le acaba el contrato. Y si no lo ficho ahora en este propio mes. Pues a lo mejor no lo alcanzo a fichar. Pero déjenme opciones de contención. De lateral derecho. Y también de mediocampista. De MC. De un box to box. Como lo veis. Richard Sánchez. Porque vemos que todo lo tiene arriba por el 70. Incluso con algunas estadísticas llegando al 77. Lo cual está muy bien. Así que también Richard Sánchez recibe su oportunidad europea. Tricampeón acá. Misma situación con los otros dos. Ya dieron todo lo que tenían que darnos. Nos podían dar mucho más obvio. Pero insisto. Pues el América últimamente ha sido un club que exporta bastante. Y eso lo vamos a seguir respetando en este modo carrera. Otra de las cosas que podemos hacer. Es por ejemplo poner a Leo Fernández acá. Y traernos un extremo que realmente sea rápido. Porque Leo Fernández muchas veces queda un poquito corto en esa situación. Entonces a lo mejor poner a Leo aquí de interior. Ponerlo a entrenar como interior. Por mucho que no tenga tanta defensa. Pues ponerlo acá. Y acá traernos un extremo. Así que sería un contención. O sea un MCD. Traernos un lateral derecho. Y traernos lo que puede ser un mediocampista. O bien un extremo. Creo yo más un mediocampista. Porque también la otra opción podría ser poner a Fidalgo de titular. Y el mediocampista que venga. Que vaya a la banca. Por ejemplo un Eric Gutiérrez. O un... Sí un Eric Gutiérrez. Que tiene como 73, 74 de media. Traerlo para la banca. Y que Fidalgo sea el dueño del mediocampo acá. Con sus 5 de skills. Y 5 de pierna mala. Creo que también podría ser buena opción. Ustedes acomódense como gusten. Yo estaré leyendo todas sus recomendaciones. Estaré leyendo todos los nombres que me suelten por ahí. Por los comentarios. Y los que me parezcan interesantes los ojearé. Ojearé también algunos que no me parezcan tan interesantes. Pero que puedan ser opción. Y pues ya terminaremos trayendo a algunos que otros jugadores. Recordamos. Contención sí o sí. O sea MCD. Lateral derecho sí o sí. Y un MCO puede llegar a ser la posibilidad de un extremo. Esas son las opciones a reforzar. Recuerden que uno de los 3 que me digan. Porque van a ser 3 fichajes. Uno de los 3 que me digan debería de ser mexicano. Y también probablemente la portería. Pero en la portería también debería de ser mexicano. Y pues seguramente los Acevedo, los Malagón, los Jurado. Y todos esos ya los tengo que ando. Así que si gustan dejarme más opciones también. Pero pues al ser mexicanos es muy reducida la baraja. Así que seguramente de ahí saldrá de entre esos 3 nombres. Probablemente Acevedo termine llegando. Para ya irle dando el relevo generacional con Francisco Guillermo Choy. A lo mejor venderá Jiménez. Pero lo de ustedes va a ser el tema del lateral. El contención y el MC diagonal extremo. Insisto. Uno de esos 3 que sea mexicano. Puede ser la opción que ustedes quieran. Por ejemplo el Pocho Guzmán. El lugar de aquí de Fidalgo. Y acá ya traer un lateral rapidito. O por ejemplo no sé algún argentino. Algún brasileño rapidito por la banda derecha. Y otro extremo también rápido. Y recuerden que todos los que sean por banda me gustan rápidos. Y el mediocampista pues tampoco me importaría mucho el tema de velocidad. Pero si puede que sea dinámico mejor. Los leo en los comentarios bros. Por ahí déjenmelos. Los estaré leyendo como digo. Y también ya dije lo del lag. Ya dije todo. Así que nada más hallando para lo que gusten. Pueden seguirme en redes sociales si son gustosos también. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho bros. Hasta luego.